Ya no puedo Verte llorar Me duele que yo Yo sea la razón Todo lo intenté yo te juro que no renuncié Cambié lo que fallé Traté de ser mejor El invierno no se marchó Sin duda cambió Todo lo de ayer Y me falta el aire No puedo respirar Trato de no pensar Ni duele Y no sale el sol Desde que te vi Y entendí Que no soy buena Para ti Sé que no debo aguantarme Tanto que decir Pero es mejor así No es fácil decidir Ya no puedo Ya no puedo Verte Y no sale el sol Desde que te vi Y entendí Que no soy buena Para ti Y no sale el sol 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 El sol Desde que te vi Pero ya entendí Que no soy buena Para ti Que no soy buena Para ti Y duele Y duele Y duele Y duele